El rey está encerrado, mate al rey, cuando él cree que te tiene vencido con la deuda, cuando él cree que derrotó tu familia, cuando él cree que te llevó a la tumba, Dios se levantará y le hará, mate al rey, mate al rey, aleluya. ¡Aleluya! Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, mate al rey. Estamos dando inicio no solamente a este programa, sino que a una modalidad que ya lo habíamos anunciado a fines del año pasado, de cambio en la estructura de este mismo programa. Por cierto, y a quien comienzo saludando, esto en caso alguno debe interpretarse como que se va a alejar de la construcción de este programa, el inexplicable, inextinguible personaje de las comunicaciones en nuestro país, legendario director de televisión, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado, acá estamos presentes para tener una idea un tanto más cercana de qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Al parecer están todos enojados con todo, ¿eh? Japoneses con rusos, rusos con gringos, con europeos, los europeos tampoco andan muy bien con los gringos. Exactamente, los argentinos andan más con los chilenos, etc. Todo está mal, hay un concepto en general en el plano internacional solamente de conflicto, y por lo mismo nos pareció muy importante que este primer programa de entrevista lo volcáramos precisa y particularmente a la cuestión internacional. ¿Sabes, Sergio? Hay una cosa que esto también nosotros debemos reivindicar. Me contaba mi abuelo, que en su juventud militó en el Partido Comunista, que antiguamente en los años 20, los años 30, en las afueras de los diarios, se solían poner marquesinas, donde a través de teletipo y sistema de, en esa época, telégrafo ya, se circulaban las noticias internacionales. Y me contaba él de que acá en Valparaíso, en la plaza Aníbal Pinto, había un lugar en el que habitualmente la izquierda y la derecha, en esa época agrupados y terciados y preparados para la lucha callejera, se disponían a celebrar o a condenar hechos que tenían lugar en la situación política internacional. Vale decir, en general, en el ambiente de los trabajadores, la discusión política internacional era una cuestión muy importante. Por ejemplo, la Guerra Civil Española y los distintos episodios de la Segunda Guerra Mundial, como la batalla de Stalingrado, fueron seguidos como si se tratara de un mundial, Sergio. De esa forma y con esa intensidad, estos hechos fueron seguidos. Acá, usted, Sergio, que es de Santiago y del Barrio Alto, a lo mejor no lo conoce, pero acá en Valparaíso había un café, que era el Café Riquet, que era un café que originariamente era de inmigrantes catalanes, que eran republicanos, y al lado había un café que se llamaba el Múnich, que era un café de alemanes que terminaron siendo simpatizantes de las fuerzas del Eje. De tal suerte que físicamente había lugares donde se juntaban, entonces republicanos y franquistas, aliados o representantes o simpatizantes de la causa soviética en contra de los nazis. Esto motorizó durante buena parte del siglo XX la vida política de los trabajadores en nuestro país. Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos que a nosotros nos parece, que es muy importante que empecemos a meter esta discusión internacional que tan alejada ha estado. Y Sergio, sé que estoy medio parlanchín y probablemente sea el encierro y el miedo que me provoca esta nueva sexta ola de COVID cuya cepa ya es impronunciable, creo que le llaman Delta Crohn, pero la verdad que el fenómeno sanitario es bastante grave, pero quería decirle una cosa, nosotros tenemos un invitado que usted no lo conocía, o lo conocía. Sí, lo tuvimos un invitado. ¿Tuvimos en el capítulo anterior, señor? Sí, 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 cómo no, ya somos medio amigos con Sergio, ¿o no? Sí, sí. Bueno, si tengo el próximo hijo, él va a ser el padrino. Exactamente, claro. Aprovechar su parecido con Angelic, el programa de ese personaje importante del padrino 12. Bueno, tenemos acá, ya lo hemos insinuado, tenemos acá al compañero Antonio Bórmida, quien es militante del partido de la causa obrera en Rosario y además integrante del comité de enlace internacional, un agrupamiento de organizaciones marxistas de alcance internacional también y precisamente por eso lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bastante bien, con mucho gusto de charlar con ustedes, con vos, Gustavo y con Sergio y le mando justamente un saludo internacionalista a la clase obrera chilena, a la juventud proletaria y al pueblo pobre chileno, le mando un abrazo justamente porque, como vos dijiste, es una tradición que por ahí se ha ido perdiendo, pero la clase obrera es una clase internacional, ¿no es cierto?, porque a diferencia de la burguesía, digamos que depende del mercado mundial, del mercado nacional, digamos que la burguesía se estructura alrededor del mercado nacional y tiene contradicciones con otras burguesías, incluso a veces llega la guerra, por diferencias en relación a la disputa, digamos, de la plusvalía y del mercado, la clase obrera es internacional en el sentido que es explotada por la burguesía, por igual, digamos, en todos los países del mundo es explotada y por eso la clase obrera ha estructurado a través de su historia direcciones internacionales, ¿no? Claro. Bueno, eso... Tanto a partir de Marx y Engel, la Liga Comunista, como la primera internacional, la segunda y la tercera y la cuarta internacional, es decir, el proletariado siempre tiende a organizarse de manera internacional, porque no hay otra forma de resolver las contradicciones que hay en el capitalismo que no sea a nivel internacional, a nivel mundial. Es eso un poco el centro de lo que nosotros queremos precisamente al darle este formato al programa de más de entrevistas y como tú muy bien lo has apuntado, lo que nosotros estamos reivindicando es una tradición, una tradición larga. Y aquí voy a citar a un coterráneo tuyo, a Maradona, ¿no? Que él dijo en... creo que en la cancha de boca tuvo una frase que creo que expresa mucho este problema, la pelota no se mancha, vale decir, Es decir, la lucha de clases internacionales y la existencia de una clase mundial es algo que a nosotros nos debe cohesionar y nos debe, digamos, convocar, porque las cosas que están ocurriendo en distintas partes del mundo, en China, en el centro de Europa, en África, en Oceanía, etc., son problemas que están ocurriendo acá. Nada de aquello que le ocurre a nuestros hermanos de clase nos debe resultar ajeno. Y, ¿sabes, Antonio? Lo primero que pensamos nosotros cuando estábamos discutiendo con el equipo de producción y con Sergio, estábamos en el Tabeli, ahí en Príncipe de Gales, muy cerca de su casa, Sergio, de su casa putativa. Usted sabe de qué lugar estoy hablando. El bulín. ¿Ah? El bulín. Exactamente, muy cerca de su bulín. Pensamos en la situación de Ucrania, Antonio. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Hay una, el presidente Zelensky, hay un régimen bastante pro-occidental y pro-yanqui en Ucrania desde el 2014, ¿no? Se carteó, digamos, habló por teléfono con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y tiene una discusión bastante alarmante, al menos en los términos en que esto está expresando, en relación con un inminente ataque, lo que ellos llaman, un ataque ruso. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en Ucrania en este momento, Antonio? Sí, la situación ahí en Ucrania y en Europa Oriental, digamos, entre Ucrania y Rusia, ha tomado estado a nivel internacional, a tal punto que es muy interesante porque los propios trabajadores, por lo menos con los que nosotros tenemos contacto, están interesados por esa situación, lo cual es muy bueno, ¿no es cierto?, es muy bueno que se interesen por lo que pasa a nivel internacional porque es un reflejo justamente de lo que vos decías, de que no solamente por un problema, digamos, de solidaridad o moral, que nada de lo que pasa en otro lado nos tiene que ser ajeno, sino porque lo que pase a nivel internacional va a tener repercusiones en todos los países, ¿no es cierto? Fíjate que ya desde el punto de vista que Putin dijo que podía llegar a instalar misiles en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, bueno, evidentemente cualquier situación internacional va a tener repercusiones en América Latina, como la ha tenido en otros momentos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde el imperialismo yanqui forzaba a los gobiernos nacionales a tomar posición en la guerra, ¿no es cierto?, en relación a la guerra. Salvo Chile y Argentina que se resistieron hasta el final. Sí, pero hasta el final, pero Argentina terminó después cediendo y adhiriendo al bando supuestamente democrático, digamos, del imperialismo, ¿no es cierto?, exactamente como vos decís. Ahora, lo que pasa en Ucrania es, digamos, podemos empezar por lo coyuntural, que es, digamos, lo que ocurre es que en Ucrania, así como en distintos países que son fronterizos con Rusia, por ejemplo en Polonia, bueno, viene habiendo una serie de ejercicios militares por parte de la OTAN, un despliegue militar importante, en Polonia se han instalado misiles, digamos, son misiles supuestamente defensivos, pero tranquilamente pueden ser, las bases de lanzamiento pueden ser utilizadas para misiles con cabezas nucleares. evidentemente, alguna versión, digamos, que ha circulado por ahí, le ha hecho detonar la preocupación al gobierno ruso y a Putin, en el sentido de que Ucrania, digamos, sería un nuevo integrante de la OTAN, o sea, la OTAN, a partir de que la URSS se desintegra, que el Estado obrero, la burocracia stalinista, digamos, cae, y entonces el Estado obrero se transforma en países capitalistas, o sea, hay una restauración capitalista en los ex-Estados obreros, en los países que eran miembros de la URSS, digamos, que se independizan, y al poco tiempo empiezan a integrarse a la OTAN, por ejemplo, en el año 2004, hay una incorporación de 10 países a la OTAN, de los cuales, de esos 10 países, 8 son de Europa del Este, que eran parte de la periferia, digamos, de la URSS. La OTAN, para nuestros auditores, es el tratado militar de las potencias europeas, con Estados Unidos. Claro, es el tratado del Atlántico Norte, sería, es un acuerdo militar, digamos, para intervenir en común, frente a cualquier supuestamente peligro, agresión, o lo que fuera. Es el brazo armado del imperialismo, sobre todo controlado, bastante, digamos, con bastante exclusividad por el imperialismo norteamericano, pero también participa Canadá, participa Inglaterra, participan todos los países del imperialismo europeo, pero el que marca el compás es Estados Unidos, y particularmente lo que se llama el ala globalista. Es decir, el ala globalista, Europa está dividida, es el problema que, digamos, seguramente los compañeros que vean este programa deben haber visto noticias, por ejemplo, ahora hay reuniones entre Francia y Alemania, junto con Ucrania y Rusia, tratando de mediar, digamos, el conflicto, porque hay una división, no es que es homogénea, ¿no es cierto?, la constitución de la OTAN, sino que hay divisiones, por intereses económicos, es decir, Alemania... La OTAN ya no está en la OTAN, no es la misma OTAN de los años 80, ¿no? No, porque justamente con el correr del tiempo, si bien a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el imperialismo hegemónico lejos, controlaba aproximadamente el 40% del Producto Bruto Mundial, por ejemplo, ahora el Producto Bruto Norteamericano es equivalente al de la Unión Europea, y no muy lejos está el Producto Bruto Interno, mejor dicho, el Producto Bruto que significa para el mercado mundial, el chino, o sea, hay una especie, son 20, 24, más o menos, tiene de PBI del Producto Bruto Mundial un 24%, 24% del Producto Bruto Mundial los yanquis, otro tanto Europa y un 16% más o menos China, es decir, Estados Unidos ha ido perdiendo hegemonía desde el punto de vista económico, mientras que Europa, digamos, a partir sobre todo del Tratado de Maastricht, logra, digamos, cierta unidad desde el punto de vista económico para contrapesar un poco la presión norteamericana y tratar de equipararlo en el terreno del mercado mundial. Pero la diferencia es que Estados Unidos es un, si bien es Estados Unidos, o sea, hay diferentes estados que integran la Unión, pero es un solo país, mientras que la Unión Europea son burguesías que vienen de diferentes países y que tienen intereses diferentes. Por ejemplo, mientras que Estados Unidos tiene sus principales inversiones en China, o sea, cuando se da el proceso de restauración capitalista, tanto en la URSS, en la ex-URSS, como en Rusia, digamos, y en los países del Este, como en China, Estados Unidos, el flujo de sus inversiones fueron a parar en China, mientras que en Rusia, el flujo de las inversiones son alemanas, francesas e italianas, en ese orden más o menos, es decir, la mayoría de las inversiones extranjeras que hay en Rusia son alemanas, le siguen las francesas y las italianas, que es más o menos la misma relación que ha habido históricamente, porque los compañeros que han leído algo acerca, por ejemplo, de la Revolución Rusa sabrán que en la época del SAR, el capital financiero, es decir, los préstamos estatales, provenían de la banca francesa, que es más o menos lo que ahora ocurre, es decir, la Société Generalité, digamos, la banca más importante que hay en Rusia, extranjera, en cambio, las inversiones alemanas iban a la industria, o sea, la Putiloc, por ejemplo, las industrias más importantes eran de inversiones alemanas y el capital financiero era prácticamente francés, o sea, estaba esa relación de dependencia, que ahora exactamente existe de la misma manera, o sea, cuando se da el proceso de restauración, hay un flujo de capital, digamos, imperialista europeo que va a Rusia. Bueno, y este cambio de fuerzas internas dentro del bloque imperialista, en el que Estados Unidos ha cedido espacio en favor de Europa, de la Unión Europea y en favor de China, ¿tiene alguna relación con el conflicto que hay en Ucrania? Porque yo me imagino que la diplomacia norteamericana querría plantear esto en los términos del siglo XX, en el sentido del conflicto de la época de la OTAN, en que la OTAN era dirigida por Estados Unidos, en que Europa era dirigida militarmente por Estados Unidos, y de otro lado estaba el pacto de Varsovia, que era el pacto militar entre la Unión Soviética y el resto de aquellos países que se denominaban en la jerga de la CIA, que estaban del otro lado a la cortina de hierro. ¿Este cambio de situación está vinculado con el conflicto que hay en este momento en Ucrania? Sí, estrechamente vinculado, porque justamente lo que está ocurriendo a nivel internacional es que Estados Unidos está perdiendo peso hegemónico a nivel internacional, y al mismo tiempo que pierde peso hegemónico, lo que está ocurriendo es una crisis que nosotros le llamamos sin salida, en el mismo sentido que lo planteaba Trotsky en el programa de transición. Eso no quiere decir que no tenga ninguna salida, lo que quiere decir es que no tiene salida desde el punto de vista económico, o sea, si usted cualquiera puede ver que la crisis iniciada, ya hubo una crisis en el 2000 al 2002, que salió, digamos, por justamente la intervención del aparato estatal de inyectar, ¿no es cierto?, incentivos y salvataje, digamos, a determinadas empresas, lo mismo ocurrió en la crisis que apareció en el 2007-2008, es decir, eso es un síntoma, ¿no es cierto?, es un síntoma de que el capitalismo está llegando a un límite que tiene que ver con la ley que descubrió Marx de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta caracterización que nosotros ya teníamos, no porque sea exclusiva nuestra, sino la hemos, por suerte, la hemos visto que algunos economistas marxistas, como por ejemplo Michael Robert o Karchedi, que son gente respetada en el plano, digamos, económico, y que son economistas marxistas, también tienen la misma teoría, digamos, o dan la misma explicación a la crisis, que tiene que ver de fondo con el problema de la baja, de la tasa, que es muy baja la tasa de ganancia, por eso hay mucho capital circulando en el ámbito especulativo. Pero el problema de fondo es que, cuando se da una situación así, por ejemplo, que se dio la misma situación posterior a la crisis del 30, es decir, cuando se da la crisis del 30, hay una depresión profunda, y luego el famoso keynesianismo, 29-30, después el keynesianismo, el famoso keynesianismo, que ahora muchos creen que es la solución de todos los problemas, el keynesianismo permitió una recuperación que operó, digamos, desde el 33 hasta el 37, hasta que se agotó esa recuperación, y vuelve nuevamente a caer la economía en una crisis, porque por más que haya un vuelco, ¿no es cierto?, de los estados de capital, sea los bancos, sea incentivos a las empresas, cuando la tasa de ganancia es muy baja, lo que hacen las empresas es hacer circular ese capital en la bolsa, en Wall Street, digamos, en el circuito especulativo, pero no invierten porque no es muy baja la tasa de ganancia. Entonces, justamente, incluso varios economistas, entre ellos el propio Michael Robert, dice que la salida de la crisis de la década del 30 fue por la guerra, es decir, la salida a la crisis es la guerra, por eso Trotsky decía, no hay salida, es una crisis sin salida desde el punto de vista económico, y por eso esta crisis impulsa a la guerra. Antonio, entonces, pero esto, esto es muy importante porque significa que las fuerzas que están en pugna acá, vale decir, de un lado, Estados Unidos, el ejército norteamericano, y de otro lado, la fuerza militar rusa, se trata de dos de las, probablemente, de las mayores fuerzas militares del planeta, y que tienen armamento nuclear, vale decir, esto no es un enfrentamiento entre equipos de tercera división, sino que es un enfrentamiento que digamos que puede tener perspectivas y efectos muy similares a los que dieron inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay elementos que permitan entender de que esta situación es un tanto inevitable ya el enfrentamiento a una conflagración militar de gran escala? Trotsky decía que la guerra empieza donde terminó la anterior, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico armamentístico, pero nosotros no creemos que vaya a haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia, porque, digamos, el problema principal es que dentro de la crisis que estábamos mencionando recién, el problema principal que tienen los Estados Unidos para recuperar su papel hegemónico es China, digamos. No por las, no por el tema comercial de China, porque los propios yanquis tienen muchas inversiones en China y sobre todo, digamos, lo que se llama el globalismo, digamos, ha invertido mucho dinero en China e incluso el producto bruto chino, el 30, el 30 al 40% del producto bruto en China es consecuencia de las inversiones imperialistas. Entonces, no por eso, sino porque Estados Unidos el factor, digamos, que le permite conservar la hegemonía, a nivel internacional, hay dos factores fundamentales. Uno es el dólar, es decir, que el dólar sigue siendo la moneda internacional y el otro es la superioridad militar. Entonces, lo que no puede perder Estados Unidos es la superioridad militar porque es lo que le permite imponer el dólar como moneda internacional y además determinadas relaciones de subordinación económica, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que China se está acercando mucho en el desarrollo tecnológico al nivel que le permitiría volcar ese desarrollo tecnológico en el desarrollo armamentístico. Por ejemplo, hay una discusión muy importante alrededor del problema, o sea, parece que el talón de Aquiles de China es el problema del desarrollo de los semiconductores. es justamente el país donde más avanzado está el desarrollo de los semiconductores es Taiwán y justamente ahí es donde se concentra el conflicto, ¿no? Hay dos puntos, digamos, donde se concentra el conflicto entre Estados Unidos y China que es Taiwán, que por un lado China lo quiere, digamos, quiere recuperar el dominio sobre Taiwán porque ha sido históricamente parte de su territorio nacional y por otro lado Estados Unidos respalda al gobierno de Taiwán en mantener la autonomía o independencia inclusive que el gobierno ha planteado que quería proclamar directamente la independencia. Por otro lado todo el sector del mar, digamos, del sudeste asiático es el mar del mar del China para abajo es un lugar de tránsito muy importante dicen que por ahí transita el 40% del comercio mundial. ¿La ruta de la seda? Esa sería parte de la ruta de seda marítima, ¿no es cierto? Pero incluso antes, digamos, ya ahora actualmente ese lugar es un lugar de mucho tránsito es decir, China lo reclama como su propio mar territorial digamos, parte de su plataforma territorial hay unas islas que no tienen ningún valor desde el punto de vista son islotes apenas las Paracelsus y otras que no recuerdo ahora el nombre que la disputan distintos países entre ellos China porque eso le permite controlar el paso digamos de todo el comercio internacional por el Yo quisiera hacer una observación respecto a ese tema nosotros desde que entramos a primero básico nos enseñan que hay cinco continentes y esta denominación en realidad es meramente política porque si nosotros nos quedamos en los geográficos existe un espacio de continuidad entre lo que denominamos África Asia y Europa que son en realidad un solo espacio territorial vale decir uno puede ir caminando desde Sudáfrica hasta Siberia perfectamente y de Siberia llegar caminando qué sé yo a Santander en España vas a gastar un poco de zapatillas pero bueno pero se puede hacer ¿no? y qué es lo que por qué planteo esto porque en realidad América en cierta medida frente a ese mega continente es una isla y es aún más isla lo que es Oceanía esto tiene importancia en qué sentido Antonio porque estos conflictos que estamos presenciando y que tienen una raíz económica en ningún caso de naturaleza moral también están anticipando algo que ocurrió al comienzo del siglo XX y que significó una profunda fractura dentro del movimiento obrero que es precisamente el alineamiento de muchas de las corrientes políticas con sus respectivas potencias imperialistas fue lo que se denominó el social chovinismo ahora el social chovinismo precisamente una de sus mayores manifestaciones es la adscripción a los regímenes a los cuales se encuentran adocenados desde donde provienen pero al mismo tiempo una renuncia explícita al internacionalismo proletario que es la base a través de la cual se comienza a formar el movimiento el movimiento obrero en Alemania en Francia en Inglaterra esto actualmente tú ves que hay rasgos al menos en la escena internacional del surgimiento de alguna manera de expresiones de social chovinismo la pregunta que vos haces es extraordinariamente importante dejame que simplemente que redondee la idea a la que digamos que íbamos en el plano anterior porque si nosotros que vemos que el principal enfrentamiento es entre Estados Unidos y sus aliados o sea Estados Unidos ya ha trabajado formalmente dos alianzas en el sudeste asiático lo que se llama el AUKUS que es AU Australia Q que es el Reino Unido o sea Kingdom United y US es Estados Unidos y otro otra alianza que le llaman el Quad es decir son como dos alianzas concéntricas que es con India este Japón Australia y Estados Unidos y obviamente que es un poquito como el Commonwealth con Japón claro y claro y Estados Unidos en el medio ¿no es cierto? o sea toda la influencia de Inglaterra y Estados Unidos en el medio y Japón que es una potencia que se está armando porque tenía constitucionalmente prohibido el armamento a partir de la Segunda Guerra Mundial pero ahora se está armando hasta los dientes con el aval obviamente de Estados Unidos y todo eso es porque hay preparativos concretos o sea lo que quiero explicar es que hay preparativos concretos de guerra Estados Unidos se prepara para la guerra con sus aliados se prepara para la guerra con China ahora ¿qué busca Estados Unidos en Ucrania? desde nuestro punto de vista busca meter una cuña entre lo que se llama Estados Unidos la vieja Europa que es Alemania y Francia y Rusia ¿no? y a la vez presionar a Rusia para que se mantenga neutral en caso de una guerra con Estados Unidos con China eso es lo que a nosotros nos parece que ese es el objetivo por eso opinamos que no va a ir a la guerra o sea está buscando presionar pero no ir a un conflicto con con Rusia ¿no? este sino que busca digamos imponerle determinadas condiciones porque es decir el otro problema es que como Alemania y Francia tienen intereses inversiones en Rusia y Rusia además con el gasoducto el Nord Stream 2 digamos va a ser el responsable del aprovisionamiento de buena parte del gas se calcula que el 50% del gas que digamos llegaría a Alemania viene por los dos gasoductos que salen de Rusia entonces esa relación económica tan estrecha podría derivar en una alianza política y militar que ya sería otro ¿no es cierto? núcleo digamos que podría disputarle la hegemonía a Estados Unidos entonces por un lado los yanquis tratan de romper esa posibilidad por eso estuvieron tan en contra no es tanto por problemas dicen bueno problemas económicos que los yanquis quieren abastecer de gas sí los problemas económicos siempre están pero acá hay un problema geopolítico estratégico que es impedir la relación entre militar sobre todo la alianza militar porque Alemania tiene el desarrollo industrial Francia también tiene fuerzas nucleares y Rusia sobre todo o sea que de ahí podría surgir también un polo que le podría disputar la hegemonía a Estados Unidos entonces por un lado digamos quieren neutralizar eso Estados Unidos quieren neutralizar y por eso todo este zafarrancho que ha armado alrededor de Ucrania pero el conflicto principal según nuestro punto de vista se encara por el lado de China y no a muy largo plazo porque eso nosotros lo caracterizamos eso por el problema de que la crisis económica ya se demoraba muchos años pero los propios altos mandos los ciertos militares yanquis incluso el gobierno de Taiwán han planteado que el problema de la guerra era un problema de corto plazo entre dos y cuatro años es decir muy próximo entonces ahora a la pregunta del tema de si el armamento nuclear bueno nosotros lo que vemos que digamos el imperialismo está ensayando o está intentando desarrollar armamento que sea lo suficientemente contundente para imponer un triunfo relativamente rápido y que no sea nuclear por ejemplo ustedes deben saber que los yanquis ya oficialmente establecieron que hay una cuarta rama de sus fuerzas armadas que es la fuerza espacial los yanquis están desarrollando el tema desde los satélites ahora creo que están ensayando otro material que no recuerdo que nombre pero si me acuerdo que estaban ensayando el tema del lanzamiento de las barras de tuxteno porque aparentemente el tuxteno resiste digamos la fricción de la atmósfera y puede caer sobre un determinado lugar provocando una gran destrucción por el tema de la fuerza cinética pero si que eso contamine el resto del planeta ¿no es cierto? eso es el desarrollo de la robótica en materia militar y al mismo tiempo de forma de armamento nuclear empobrecido utilizan creo que uranio empobrecido vale decir que tienen una capacidad destructiva que es inferior a las armas nucleares tradicionales claro están armando minimombas nucleares obviamente que la guerra si se desata va a empezar por la guerra tradicional y dentro de la guerra tradicional la robótica va a tener un papel pero lo más probable es que en algún momento desemboque en el como ocurre en todas las guerras ¿no? que es decir en todas las guerras digamos ahí aparecen desarrollos tecnológicos que están más o menos ocultos y se utilizan en el plano militar en la guerra Antonio yo voy a volver a la carga con lo que te había dicho antes pero te lo voy a plantear de otra manera sabes que en el siglo XIX el surgimiento de la ametralladora los gringos en inglés matching gun ¿no? era un arma que respecto a lo cual ni siquiera había palabras para definirla hizo mucho afirmar de que con esta arma ya la lucha de clases como que se había acabado porque ¿no sabés que disculpame que te interrumpa sabés que viste que los mexicanos hablan de chingado ah y se refiere a eso ¿no sabés que el otro día así vi una noticia que justamente se refería al tipo que operaba la matching gun la matching gun es muy posible y ahí viene el chingado ¿viste? si es posible si también hay otra hay otra disperación que tiene que ver con ya ni me acuerdo pero que tiene que ver con la fase colonial bueno pero ¿qué es lo que quería decir? cuando surge la ametralladora se dio un fenómeno muy parecido al que ocurrió después a mediados siglo XX con el armamento nuclear esta idea de que el desarrollo tecnológico haría innecesario en primer lugar es imposible una revolución porque con tamaña capacidad destructiva en manos de la burguesía es imposible expulsarla del poder este fenómeno se dio a fines del siglo XIX y nadie impidió que hubiese una guerra de secesión en Estados Unidos y que hubiese una guerra del Pacífico como la que estuvo Chile con Perú y Bolivia que fueron las primeras guerras modernas ¿no? y después vinieron las grandes guerras mundiales en el corazón de Europa ahora ¿sabes por qué te lo planteo? porque por ejemplo la guerra del Pacífico es un anticipo entre un enfrentamiento entre Estados Unidos que estaba en ese momento detrás de Perú fundamentalmente y Chile que tenía a sus espaldas digamos como respaldo económico y militar a Inglaterra que era la principal potencia en aquel momento vale decir la guerra del Pacífico tuvo las características de un enfrentamiento interimperialista que varias décadas después se dio en el corazón mismo de Europa de acuerdo a lo que tú mismo me estás diciendo yo quiero tirarte dos preguntas este enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos sería una medida preventiva tendiente a impedir el surgimiento de bloques que pudiesen amenazar el control de Estados Unidos eso es lo que yo estoy entendiendo por un lado vale decir no tiene que ver con un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia pero aquí viene el segundo problema y que tiene que ver con el desarrollo de todo hasta la guerra espacial y el desarrollo también de la tecnología de la robótica en definitiva si bien es cierto todo este tipo de armamento espectacular cumple una función muy importante para derrotar a un aparato estatal pero lo que no pueden hacer los robots ni el armamento nuclear ni disparando de las estrellas es ocupar una ciudad es ocupar un país es hacerse de las fuerzas productivas y de la fuerza laboral de un determinado país porque eso no se hace con el armamento nuclear entonces por eso te decía yo que vuelvo a la carga ¿cuál es la conducta política que sostienen las principales organizaciones obreras y las principales organizaciones de izquierda digamos en el viejo continente o al menos en aquellos sectores que en estos momentos están comprometidos en este conflicto ¿qué pasa con los trabajadores ucranianos? ¿qué pasa con los trabajadores rusos? ¿qué pasa con los trabajadores en Europa y en Estados Unidos? ¿cuál es la dinámica? ¿se están corriendo detrás de las banderas de sus respectivos países? ¿qué es lo que ocurre? sí para empezar te digo que no es que nosotros creamos que es imposible un enfrentamiento bélico en Ucrania y entre Ucrania y Rusia ¿no? porque digamos toda la cuestión tiene cierta dinámica y si alguno retrocede también pierde políticamente pero no es lo que decimos que no es la política no es la política de Estados Unidos ir a una guerra ahí sino que es presionar y tampoco es la política de Rusia ¿no? entonces lo más probable es que encuentren alguna alguna vía diplomática digamos para esquivarle al tema ahora en relación a lo que vos planteás y que planteaste la otra pregunta si nosotros decimos que nosotros decimos que la guerra es inevitable porque la crisis capitalista y sobre todo en el periodo imperialista digamos el periodo imperialista en términos generales es un periodo de decadencia si diferente al periodo precapitalista donde donde el capitalismo todavía tenía posibilidad de desarrollo y otorgaba algunas concesiones por ejemplo las ocho horas si bien se consiguieron después de de muchas luchas muy fuertes y con con sangre ¿no es cierto? de la clase trabajadora pero esa concesión después de fuertes luchas la burguesía la otorgó porque todavía tenía margen porque venía en un periodo de crecimiento el periodo imperialista es el periodo digamos donde la burguesía pasa a la ofensiva pero no porque sea diferente el neoliberalismo del capitalismo productivo eso es un invento del progresismo pequeño burgués es decir la burguesía pasa a la ofensiva porque cae la tasa de ganancia entonces quiere recuperar las concesiones que alguna vez dio es decir las concesiones que alguna vez se llamaron estado de bienestar en Europa que además tenían como objetivo ¿no es cierto? evitar digamos que el proletariado europeo fuera conquistado por el comunismo ahora van cayendo ahora van cayendo gobierno tras gobierno va socavando las concesiones que alguna vez tuvo el proletariado en Europa y acá o sea toda la ofensiva de la burguesía son reforma laboral ajuste etcétera etcétera cada vez vamos más para atrás ¿no? este entonces en ese marco de que la guerra este es inevitable en esta situación de crisis porque como no hay salida a la crisis capitalista la única salida que termina ya digamos la prueba para los que no creen en esta posición ya hubo dos guerras mundiales ¿no? algunos argumentan bueno hubo un periodo podríamos discutir un rato largo sobre el periodo de de guerra pero ahora las condiciones hay unos cuantos que ya están viendo que las condiciones se parecen mucho a la a la situación previa a la segunda guerra mundial y lo y qué pasa que los o al menos a la primera o al menos a la primera yo creo que se parece más a la segunda sí creo que se parece más a la segunda en algún aspecto en el sentido de que este sí por ahí lo que no hay es el bolchevismo ¿no es cierto? digamos no está la revolución rusa ni el bolchevismo justamente eso ese es el el problema de la clase trabajadora de los distintos países que al no tener una dirección revolucionaria un partido revolucionario no tener un partido del tipo de Lenín y Trotsky entonces y adhiere a posiciones reformistas o nacionalistas termina siendo furgón de cola de las posiciones de los intereses de la burguesía de cada país que fue que fue lo que efectivamente ocurrió este como vos mencionás durante la primera guerra mundial con la socialdemocracia es decir justamente la segunda internacional en lugar de digamos de unificar al proletariado en contra de la guerra lo que hizo fue respaldar a cada cada partido socialdemócrata su respectiva burguesía y llevar a los trabajadores a enfrentarse mutuamente a ser carne de cañón en el campo de batalla en ese en ese momento la política del bolchevismo de Lenín y Trotsky fue la de la confraternización en la en las trincheras y la de este transformar la guerra imperialista que era por ambos bandos imperialista y con el objetivo digamos de conquistar territorios y mercado mundial transformarla en guerra civil es decir en revolución es decir no detener la lucha de clases por apoyar a la burguesía sino tratar al revés tratar de desarrollarla de aprovechar esas contradicciones que provocaba la guerra para desarrollar y justamente bueno en Rusia fue donde se conquistó el poder no es cierto en el año 17 ya empezada ya después de varios años de comenzada y justamente por las privaciones y las muertes que provocaba la primera guerra mundial agudizó las contradicciones y provocó primero la revolución de febrero que fue bastante entre comillas espontánea aunque Trotsky dice que no no tanto y después la revolución de octubre justamente ahí se dividió la internacional ahí surge la tercera internacional ¿no? porque el problema que la segunda internacional empezaba a reflejar los intereses de un sector aristocrático de la clase trabajadora pequeño burgues y aristocrático y entonces la burocracia partidaria y la aristocracia obrera y el sector pequeño burgues empezaron a orientarse hacia los intereses de la burguesía en contra digamos del interés histórico del proletariado y ahora lo que ocurre es que sobre todo a partir de la de la caída de la URSS de la desintegración de la URSS de la liquidación de la burocracia es decir el imperialismo ha hecho una campaña que le ha dado bastante resultado una propaganda a nivel internacional diciendo primero decían que se había terminado la lucha de clase pero sobre todo lo que más le interesa a ellos es decir que este el comunismo demostró que no sirve digamos que es una salida utópica este eso si son buenos digamos si son buenos te dicen eso que es una salida utópica y si son malos te dicen que bueno que este provocó ahora por ejemplo comparan el régimen de de Maduro o el chavismo en Venezuela o el régimen cubano con el comunismo y digamos nosotros que somos marxistas sabemos perfectamente que hemos combatido como otros quistas la idea de que el socialismo se puede realizar en un solo país o menos que menos el comunismo o sea el socialismo como primera fase digamos de la sociedad comunista ni siquiera el socialismo se puede realizar en un solo país porque así como el capitalismo es un sistema mundial es decir por eso es importante es un concepto muy importante que entiendan los obreros que el capitalismo es un hay una economía mundial capitalista ningún país capitalista podría subsistir aislado solo es decir hay una integración y hay una división mundial de trabajo el capitalismo es una unidad internacional mundial de la misma manera el socialismo pretende ser un escalón superior en el desarrollo de las fuerzas productivas para garantizar a los trabajadores un bienestar superior al que tienen digamos no al que tienen porque no lo tienen el capitalismo pero si un bienestar a partir digamos de la expropiación de la burguesía y el desarrollo de las fuerzas productivas este obviamente tiene que partir obviamente la revolución parte de la palestra nacional decía o sea no es que se puede hacer la revolución en todos los países al mismo tiempo pero si extender la revolución en el plano internacional porque es la única forma sobre todo a partir de la revolución en los países desarrollados que el socialismo puede avanzar que fue justamente el problema que no pudo concretar la revolución rusa o sea la revolución rusa no pudo la revolución socialista no pudo triunfar en Alemania y entonces Rusia quedó aislada y ese aislamiento internacional en el marco de un país que era económicamente atrasado a pesar de que la nacionalización permitió un desarrollo importante de las fuerzas productivas y llegó Rusia a ser la URSS a ser la segunda potencia mundial de ser el país más atrasado de Europa finalmente cayó ¿verdad? Entonces por eso nosotros planteamos el problema de la revolución internacional y la necesidad de construir una organización internacional como fueron en su momento las respectivas internacionales nada más que nosotros planteamos una organización revolucionaria internacional pero hay una perspectiva que se da en la coyuntura que es la que tú estás planteando que es la necesidad de la construcción de una dirección revolucionaria dentro de los trabajadores este es un proceso es un proceso que tiene lleva décadas es un proceso que ha tenido avances y ha tenido importantes retrocesos sobre todo a partir del año 90 pero ¿qué significado le atribuyes en el concierto internacional al surgimiento de estos liderazgos que nosotros llamamos proto-fascistas o pre-fascistas del tipo Bolsonaro del tipo Trump del tipo Johnson en Chile del tipo Kast en Argentina no sé si si Gómez Centurión da para eso pero es posible que en la medida que los trabajadores no resuelvan su problema de dirección comienzan a emerger estas fuerzas fascistas en el en el horizonte político a nivel internacional me refiero si no solo es posible sino que es una realidad concreta no solamente Bolsonaro él es un fascista ¿no es cierto? pero el régimen político sigue siendo un régimen un bonapartismo basado en instituciones de la democracia burguesa ahora en Europa incluso hay grupos fascistas muy muy característicos si no me equivoco es Boboda en Grecia o Amanecer Dorado creo que se llama en Grecia es Boboda en Ucrania decía hay varios hay grupos que son directamente nazis ¿no? Nueva democracia también en Austria creo puede ser no no conozco pero si hay hay un resurgimiento primero de o sea el efecto es por eso es parecido a la preguerra a la segunda preguerra con la diferencia de que no hay comunismo digamos no hay bolchevismo por eso tampoco se desarrolla tanto el fascismo porque el fascismo es una reacción al bolchevismo o sea el fascismo el objetivo del fascismo es liquidar a la clase obrera de sus organizaciones obreras entonces mientras los bóric digamos los este todos los elementos ahora el que este candidato que se presenta en Colombia no me acuerdo el nombre ahora Lula ¿no es cierto? el kinerismo mientras haya digamos direcciones burguesas que puedan mantener en el marco del régimen o sea acá el kinerismo por ejemplo este supuestamente está en contra del acuerdo pero lo deja correr con el fondo monetario o sea el kinerismo de palabra está en contra pero lo deja correr o sea va a ser cómplice del ajuste entonces mientras eso le le resulte bien a la burguesía es suficiente para garantizar la explotación y al imperialismo no es cierto para para sacar su su tajada ahora obviamente que en la medida que surgen tendencias revolucionarias el fascismo tiende a también a fortalecerse porque el problema cuál es que la digamos cuando hay un ascenso revolucionario por ejemplo lo que te iba a decir hoy que me olvidé Suecia volvió a habilitar la conscripción el servicio militar obligatorio es decir en general cuando se aproximan no es el único país cuando se aproximan la situación así de guerra el ejército empieza a incorporar al pueblo lo recluta y qué pasa que el problema cuál es que la burguesía después deja de confiar digamos o sea frecuentemente ha ocurrido que ese es el otro problema con el problema del armamento si el armamento está bien pero quién maneja el armamento o sea si el ejército se divide una parte del ejército como ha ocurrido por ejemplo en la revolución rusa por la propia presión de la guerra puede pasar del lado de la revolución pero no es el único caso digamos el ejército sobre todo cuando cuando es un ejército este basado en el reclutamiento así popular este frecuentemente se divide ¿no? frente a grandes este conmociones sociales ascenso revolucionario entonces la burguesía apela no confía totalmente en el ejército y tiene que este digamos mantiene en reserva a los grupos fascistas para dejarlos desarrollar cuando lo necesita cuando no le alcanza con la represión del aparato militar y policial común y corriente apela a las bandas fascistas ¿no? eso ha sido históricamente o sea es un es un la consecuencia de la polarización producto de la crisis que hay a nivel general y quiero hacer una última pregunta para ir cerrando en esta conversación relativa a que surge precisamente de lo que tú estás diciendo es moneda corriente no solo las organizaciones de la izquierda amarilla el estalinismo la socialdemocracia los postmodernos foros de Sao Paulo y todas esas maravillas ¿no? sino que inclusive en corrientes que se reclaman revolucionarias el eludir la discusión sobre el problema militar vale decir yo recuerdo hace hace muy poco conversando con un compañero que es marxista de toda la vida no lo voy a poner en duda entonces nosotros publicamos en el porteño la imagen de la guardia de honor en torno al féretro del compañero el huaychafe Pablo Marchant quien fue ejecutado hace algunos meses en el sur la CAM en la organización donde él militaba que fue una organización guerrillera dispuso de esos militantes armados entonces nosotros lo pusimos en la revista y él me escribió para advertirme de que era necesario de que nosotros nos separáramos o hiciéramos claridad de que ese no era el camino porque él intuía de que eso era una expresión de foquismo ¿no? vale decir que era algo que era extraño a las masas y yo le respondí de que no eso no es foquismo porque lo que la CAM expresa tendremos diferencias respecto a las posiciones políticas que ellos tienen un montón de otras cosas pero ellos son evidentemente una guerrilla campesina de carácter nacional ¿no? que eso eso es la coordinadora Arauco Mayeco ellos explícitamente reivindican quemas de galpones de plantaciones de árboles de camiones etcétera ellos lo reivindican no todo no toda la violencia armada en el sur proviene de los montajes de la policía también lo sabe por cierto pero se ha inoculado dentro de la izquierda revolucionaria una cierta tendencia al pacifismo a eludir la discusión sobre el problema militar ¿y por qué te lo saco con la acción? porque en realidad lo que está metido dentro de la discusión de la inminencia o de la posibilidad de una guerra mundial de alguna forma también nos pasa la pelota nosotros los revolucionarios que ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿vamos a pedir solamente la paz? ¿nos vamos a transformar en los adalíes de la no violencia de la no violencia activa? ¿o vamos a tomar las armas? ¿qué es lo que corresponde? ¿qué es lo que hicieron los bolcheviques? ¿y qué es lo que han hecho los revolucionarios desde antes de la revolución rusa de la comuna de París e históricamente desde la época de Espartaco cuando es necesario cuando los explotados se levantan toman las armas ¿cómo se expresa eso políticamente en la actualidad? ¿ya has dejado de claro de que no existe esa tendencia revolucionaria como la existió después de la revolución rusa en Europa? pero ¿qué rasgos ves tú que podrían apuntar digamos en ese sentido? acá nosotros tuvimos la experiencia por ejemplo que es muy pequeñita de la primera línea que son milicias de autodefensa o grupos de autodefensa no me quiero arreglar con una denominación técnica pero pero indudablemente ahí se expresó en la lucha antidictatorial en Chile también en contra de la dictadura militar de Pinochet ¿cómo abordar esa cuestión esta cosa militar? para que quede claro digamos que Antonio Bórmida no es un pacifista que está reclamando en contra de la guerra yo le estoy cubriendo las espaldas compañeros gracias gracias bueno nosotros adherimos a la posición leninista y de Trotsky no es cierto que estaban en contra del pacifismo pequeño burgués justamente la consigna de Lenin que es transformar la guerra imperialista en guerra civil no es la paz no es la consigna la paz en contra de la guerra en general sino que es justamente transformar la guerra imperialista en una en una lucha revolucionaria por el poder y hay escritos de Lenin por ejemplo el programa militar el programa militar de la revolución y de Trotsky varios escritos aparte de Trotsky fue obviamente que después de la revolución fue el jefe del ejército rojo así que de pacifista no tuvo nada no este sí es muy importante eso porque Trotsky justamente este condenaba el pacifismo pequeño burgué y planteaba que los militantes tenían que si eran reclutados por el ejército tenían que no escapar al reclutamiento con una política pacifista individual sino hacer lo que hacían el resto de los trabajadores que era incorporarse a las tropas y ahí hacer trabajo ¿no es cierto? trabajo político y agrupar digamos fracciones dentro del ejército como fueron como hicieron los bolcheviques ¿no? ahora sí hay el tema es que digamos Lenin también planteaba es muy interesante por ejemplo en los escritos por ahí por 1906 por ahí plantea el problema de que el bolchevismo no rechaza ningún método de lucha siempre y cuando ese método de lucha sea un método digamos que tome el movimiento de masas o sea lo que rechaza es la violencia individual aunque por ejemplo Trotsky tiene escritos digamos donde dice Trotsky por ejemplo si en medio de la guerra civil hay un atentado contra Franco dice nosotros nos pondríamos contentos o sea el problema también el terrorismo individual también tiene que ver con el marco digamos en el cual se produce ¿no? pero en general el concepto general es que nosotros queremos acercar al proletariado el armamento acercarlo no alejarlo es decir el foquismo o la guerrilla o los métodos de terrorismo individual en general digamos como son ajenos al proletariado son externos al proletariado en general lo que por lo menos y la experiencia yo particularmente tengo porque milito desde la época digamos en que la guerrilla era fuerte acá en Argentina en la época del 70 las acciones de la guerrilla no eran entendidas por el proletariado no eran entendidas entonces eran rechazadas porque entraba la campaña de la burguesía ahora sin embargo hay digamos la forma digamos de acercarse al problema del armamento por ejemplo todos los que lo plantean en varios escritos por ejemplo el problema de la autodefensa nosotros mismos lo hemos planteado acá por ejemplo en el año 95 cuando había cortes de rutas masivos que eran masivos no eran cuestiones así de elementos sueldo individuales cortes de rutas y va la gendarmería a reprimir nosotros planteamos el problema de la autodefensa como y que es parte de la organización la autodefensa debe ser parte de la organización del proletariado otra cosa después el problema de la acción concreta digamos si en el enfrentamiento concreto la relación de fuerza no da para enfrentarse como en cualquier circunstancia militar se verá digamos cuál es la táctica adecuada pero que parte del proletariado debe ser consciente que cuando desarrolla una lucha que digamos tiene implicancia política importante para la burguesía inevitablemente va a sufrir la represión del aparato estatal y por lo tanto tiene que tener una línea así como se organiza para otras cosas para organizar su autodefensa la primera línea en chile fue un embrión de autodefensa que habría que haber desarrollado o sea si un partido revolucionario hubiera estado organizado en chile debería haber impulsado desarrollado la autodefensa no solamente en el aspecto defensivo sino introducir más elementos ofensivos apoyado en la centralización de las organizaciones que empezaban a surgir en los barrios sobre todo en las poblaciones como lo dicen ustedes es decir las asambleas y las distintas organizaciones o sea lo que hace falta es la organización la centralización de esas organizaciones para tener una dirección unificada y también digamos organizar un enfrentamiento en un plano que sea no sea solamente defensivo porque ahí era muy defensivo ¿verdad? Bueno algunas organizaciones que se reivindican trotskista a dos años de ocurrido los hechos ahora se acuerdan del problema de la autodefensa pero bueno deberían haber deberían haber reivindicado la acción de la primera línea porque era un ejemplo un punto de partida ¿no? un punto de partida en el cual hay que apoyarse para desarrollar la cuestión de la autodefensa como como una tarea digamos que tienen que encarar la vanguardia apoyada en el movimiento de masa pero el problema de la autodefensa como el problema de la centralización de las organizaciones locales barriales populares en las poblaciones o en los lugares de trabajo este digamos una política que debe ser impulsada por un partido revolucionario o sea acá el tema del espontaneismo puro que predican algunos sectores anarquistas o horizontalistas es decir termina cediendo el terreno político a la burguesía porque al fin y al cabo la burguesía pudo imponer su pacto ¿no es cierto? del acuerdo de la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre y finalmente terminó llevando el movimiento al terreno del régimen electoral del régimen burgué que es el terreno que ellos controlan y dominan y eso tiene que ver porque no hubo una organización política revolucionaria por eso ese problema de que acá como era la consigna el estallido avanza sin partido o algo así eso es falso eso es falso porque históricamente está demostrado que hace falta una dirección revolucionaria si no se da terreno al enemigo de clase el contaneismo puro no ha resuelto nada nunca yo recomendaría no decir que que no hubieron direcciones políticas revolucionarias quizás las hubieron hay compañeros que estuvieron ahí con ciertas organizaciones que ellos se consideran dirección o el intento de una dirección revolucionaria y probablemente no tuvieron el peso ni la fuerza necesaria también era muy pequeño así como si nosotros hubiéramos ido ahí nos enojaríamos mucho con ustedes señor Bordimida si no nos hubieran incluido claro probablemente probablemente vos tenés razón yo no digamos no descarto al revés seguramente que ha habido intervención de corrientes y grupos que se reivindican revolucionarios ahora evidentemente prevaleció porque en general no hay nada que sea espontáneo totalmente espontáneo sino que en el seno del espontaneísmo actúan corrientes ¿verdad? ahora corrientes anarquistas horizontalistas pregonan el espontaneísmo o sea mantienen la concepción de que el espontaneísmo es suficiente fíjate Antonio que acá en Chile un movimiento que alcanzó presión electoral con motivo de la convención constitucional denominada la lista del pueblo en la que más de algún incauto abrigó esperanza de que iba a ser el espacio a través del cual se iba a expresar la clase trabajadora la lista del pueblo detrás de este telón de este telón antipartido ¿no? lo que hizo fue servir de escalera para que una una camarilla de anticomunistas se hiciera con esa organización y finalmente terminara de la manera catastrófica en que terminó la lista del pueblo yo creo que en general los marxistas en el mundo cuando les hablan de que del antipartidismo del apoliticismo del horizontalismo tienen que sacar la ficha de la lista del pueblo en Chile y ponerla encima y se acaba la discusión porque en realidad fue una en el caso de Chile y con motivo del levantamiento popular del 18 de octubre la política del horizontalismo de la lista del pueblo del antipartidismo de alguna manera del apoliticismo del apoliticismo anarquista por llamarlo de alguna forma ¿no? que no es exactamente así tampoco tiene su sello y el sello es la sangre de los caídos en el levantamiento popular sangre que ellos vendieron ¿no? del momento que se transformaron en una organización totalmente patronal llegaron una bancada muy importante a la convención constitucional y actualmente son los aguateros del proyecto burgués que encabeza el gobierno de Boric claro pero a favor de lo que dice Sergio estoy seguro que otros grupos organizaciones han intervenido ahora por ejemplo claro ahora el problema es con qué política el problema es con qué política porque justamente el problema de desarrollar y centralizar los organismos de autodeterminación de la masa que nosotros le llamamos de tipo soviético es decir los soviets en Rusia es un nombre que parece extraño pero no eran ni más ni menos que los delegados elegidos en las estructuras de trabajo y en los barrios obreros digamos que elegían sus delegados y se juntaban ¿no es cierto? para unificar la lucha o sea no era ni más ni menos que era eso porque en la jerga jurídica hispana de nuestra tradición son los consejos con C claro las acciones resolutivas claro consejos obreros obreros y populares podríamos decir ¿no es cierto? porque ahora también participaba un sector del campesinado los soldados que eran campesinos en armas ¿no es cierto? participaban de los soviets pero el problema fíjate vos que el problema de la centralización de los soviets y el problema político de la toma del poder fue o sea los soviets ni siquiera los soviets hay partidos que ni siquiera plantean el problema de la centralización de las organizaciones ¿no? y hay partidos que solamente plantean la organización democrática hagamos asamblea hagamos ¿entendés? ahora resulta que en Rusia por ejemplo mientras la dirección de los soviets la tenían los mencheviques y los social revolucionarios los soviets le cedieron el poder a la burguesía y eran el apoyo digamos eran la correa de transmisión de la política burguesa en el seno del movimiento obrero solo los bolcheviques tenían la estrategia la toma del poder si la vía la vía revolucionaria para pasar del régimen ya había caído el régimen zarista y había habido una breve experiencia con la democracia burguesa para pasar a lo que se llama la dictadura del proletariado es decir la dominación de la mayoría proletaria sobre la minoría burguesa e imperialista que era la más amplia democracia para las masas trabajadoras pero que era digamos para contrarrestar los intentos de contrarrevolución esa fue solamente línea del partido bolchevique y cualquier otro sector intervinieron en la movilización en el proceso acá yo he visto por ejemplo que incluso partidos que se reivindican trotskista como el ptr por ejemplo en chile ahora en chile el ptr que es el pts acá en la argentina he visto una una nota que estoy escribiendo una crítica porque a dos años después de haber pasado el estallido ahora se acuerdan de que era importante el tema de la autodefensa pero como ahora aprendieron que era importante el tema de la autodefensa cuando es una cosa que digamos está incorporado debería estar incorporado como dice como dice Gustavo no este es decir justamente hay corrientes que son demócratas pequeños burguesas más que marxistas que han abandonado cualquier referencia al problema de al problema digamos de la necesidad del armamento del proletariado por ejemplo el fit o el fitu ahora que tiene tanta prensa en argentina la izquierda de los trabajadores en argentina que es un referente electoral que tiene casi 20 años en argentina ustedes no van a encontrar no van a encontrar en el programa tiene un programa de 20 puntos más o menos no van a encontrar en el programa ninguna referencia de las fuerzas armadas no no van a encontrar pero suponete que un compañero del fitu me puede decir bueno pero como es un programa para el frente para participar en las elecciones tiene que adaptarse la legalidad burguesa bueno mostrame un volante porque si vos no lo podés plantear es decir hay un elemento clarísimo una parte te podés participar en las elecciones para aprovechar la legalidad pero otra parte digamos vos tenés que poder desarrollar tu política a fondo mostrame un volante donde vos expliques el problema del armamento por ejemplo acá ahora el kinerismo ha logrado aprovechó la pandemia para desmovilizar los 24 de marzo pero el 24 de marzo que era aniversario del golpe de estado había multitudinarias movilizaciones y era una oportunidad espectacular para explicar que es mentira que nunca más va a haber golpe de estado que cuando la burguesía no necesite va a haber golpe de estado cuando la burguesía lo necesite y los medios de engaño no le resulten ya útiles o no ejerzan su efecto va a utilizar el golpe de estado porque para eso están las fuerzas armadas ¿sabes Antonio? los publicistas los publicistas del régimen acá en Chile han avanzado porque son muy ingeniosos al menos hay que concederles que son ingeniosos han incorporado al reclamo al reclamo de justicia la indemnización y es una cosa que realmente inexplicable la garantía de no repetición como que de esa manera solamente puede haber justicia es cierto es verdad lo que nosotros tendríamos que decirle a esos compañeros es la única garantía de que no haya repetición es que los obreros se tomen el poder y que se haga digamos que hay un gobierno de la clase trabajadora que se destruye el estado burgués ¿no? porque en definitiva la dominación capitalista el origen de todos estos crímenes de lesa humanidad entonces un enfoque juridicista de los problemas de violación a los derechos humanos conduce precisamente a aquello que tú estás apuntando que es esta idea de que el accionar político de los grupos revolucionarios debe encontrarse constreñido al terreno institucional porque fuera de lo institucional entonces los trabajadores aún no lo entienden normalmente esta gente le echa la culpa como corresponde al empederado quiero estamos totalmente basados en el tiempo Antonio bueno bueno Sergio te hizo una pregunta no sé si tiene una pregunta más y de todas maneras tienes tu minuto tu minuto de confianza donde puedes decir lo que se te ocurra Sergio por favor alguna pregunta alguna cosa que quedó dando vuelta tengo medio accidente a mi participación en este programa lamentablemente estoy teniendo algunos problemas acá de conexión entonces lo he tomado bastante interrumpidamente increíble ¿no? que Sergio Riesenberg en este país tenga problemas de conexión ¿qué queda para el pueblo? eso es lo que me preguntan ¿qué queda para el pueblo? si Sergio Riesenberg tiene una mala conexión por favor pero así es bueno Sergio escuchamos una cosa después después nos comunicamos y hablamos si querés te cuento todo de vuelta cuando no esté cuando no esté licenciado mejor pero si te rompe te escucho muy bajo te escucho muy bajo bueno Antonio su minuto de confianza para el minuto el minuto es ese que bueno en relación a lo que estábamos hablando recién Lenín tenía una frase muy simple que es que la burguesía domina mediante el engaño o mediante la represión y que obviamente que el aparato de las fuerzas armadas es la columna vertebral del régimen burgués entonces ningún partido que se preside revolucionario puede puede omitir o descuidar el problema de por eso Lenín lo siento además tenían un programa militar y este pero así en términos generales lo que quiero plantear ya que se trata de una discusión internacional es que desgraciadamente el internacionalismo o o lo que nosotros consideramos que son grupos revolucionarios a nivel internacional este somos ultraminoría si nos gustaría poder este como dice Sergio ojalá que pudiéramos empalmar con otros grupos revolucionarios seguramente que debe haber otros grupos revolucionarios que nosotros no conocemos o sea nosotros lo hemos hecho acá en Argentina que le llamábamos el reagrupamiento de los revolucionarios obviamente que eso es en base a un programa o sea acuerdos programáticos pero es indispensable para la clase trabajadora construir una organización internacional revolucionaria una internacional obrera revolucionaria que tenga secciones le llamamos nosotros o sea los partidos nacionales son secciones de una organización unificada así como la burguesía no es cierto tiene tiene sus sus comandos unificados a nivel internacional el proletariado debe tener su propia organización internacional para poder derrotar a la burguesía y terminar con esta decadencia que realmente digamos si algo caracteriza al imperialismo en esta época es la decadencia tanto por la profundización de la miseria la desocupación que ya es orgánica no es cierto que por ejemplo la pobreza por ejemplo en argentina la pobreza es el 42% de la población este o sea es espantoso la desocupación mienten con la desocupación pero seguro que está en dos dígitos este y bueno lo más visible por ahí lo del cambio climático o sea el eh acá las próximas generaciones este están este digamos si no se dan cuenta de que hace falta una transformación revolucionaria están condenadas a caer o en la guerra en el holocausto nuclear o en el holocausto climático porque como bien se ha visto en la última reunión que tuvieron en el COP26 ningún país se ha comprometido a nada o sea que la contaminación sigue avanzando este porque es el es es propio digamos de la de la depredación digamos en busca en busca de la ganancia de la burguesía y del imperialismo entonces bueno es lo mismo que la guerra no o sea el imperialismo ha demostrado que no se detiene ni siquiera ante la bomba nuclear ya lo demostró en la guerra pasada o sea que llegado el caso si la tienen que usar la van a usar por lo tanto acá no es un problema de agitación digamos simplemente sino que la realidad digamos cada vez se hace más patente en ese sentido y por eso hacemos un llamado a los trabajadores de la juventud proletaria al pueblo pobre a organizarse en un partido obrero revolucionario marxista trotskista que para nosotros es el que plantea la revolución socialista a nivel internacional bien Antonio te agradezco la la paciencia de haber estado con nosotros acá de acompañarnos en este primer programa de entrevistas de Mate al Rey agradezco también la presencia un tanto fantasmagórica en este capítulo yo esperaba que Sergio tuviera más preguntas y me gusta discutir con él conversar claro lo que pasa es que Sergio es como el es el que tenemos nosotros en nuestro equipo es la figura que hace brillar pero bueno a veces no tuvo su vida necesita un equipo para poder brillar porque de fútbol esto es un acuerdo que nosotros tuvimos cuando se inició este programa está prohibido hablar de fútbol en este programa estaba tentado estaba tentado a meter un bocadillo pero no lo vamos a odiar exactamente prohibido en área de la fraternidad proletaria lo vamos a dejar adelante por supuesto bueno estamos entonces en eso Sergio está con una mala conexión y ponemos término en consecuencia del programa la próxima semana volvemos al formato tradicional del programa va a estar Paul Valder va a estar Marco Riquelme va a estar Gómez Leighton Daniel Logotetti también puede que estén volvemos al viejo equipo de Matel Rey semana por medio y semana por medio también tendremos una figura de entrevista esperemos poder tener de nuevo para comentar algún hecho de la situación política internacional Antonio o alguna cosa que le parezca relevante respecto de la lucha de clases mundial como asimismo a distintos sectores compañeros intelectuales que se respecto que formen parte relevante de la discusión política de los trabajadores sin más y recordándole cinco segundos aprovecho para mandarle un saludo público a Daniel Logotetti que fuimos compañeros de la Peugeot y le tengo aprecio no sé si él me tiene aprecio a mí pero no sé por qué será porque fuimos compañeros de la Peugeot que le tengo aprecio así que le mando un saludo y que ande bien que ande bien le daremos ese anuncio y no me despido sin antes advertir a nuestros televidentes de que se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que reciban digamos las notificaciones de las nuevas publicaciones porque en la medida que lo hagan y que comenten y que participen y que critiquen las cosas que en este programa se dicen porque están planteadas precisamente para el debate y para la lucha política que nos estamos nos estamos pontificando esto todas estas actividades todos estos gestos dentro de la plataforma nos permite a nosotros difundir de mejor manera llegar a más compañeros llegar a más sectores a través de este programa así que bueno Antonio muchas gracias Sergio cuando salga de su de su plataforma alguna vez nosotros podemos regalar pero les puedo asegurar un abrazo ahí está Sergio Rizal nos vemos un día nos conoceremos personalmente un abrazo Sergio nos vemos chau Gustavo chau Dios le va a hacer justicia se los dije hace ocho días Dios va a levantarse y otra vez le va a hacer mate al rey chau 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 ¡Gracias!